Volvemos al país, el Instituto Nacional fue desalojado luego de que los estudiantes lo retomaran. Tenemos detalles a esta hora con Caterin Ibañez, que está en el lugar. Cati, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fero? Muy buenas tardes. Lo vimos temprano, durante toda la mañana se ocasionaron naturalmente diversos hechos. Aquí en el Instituto Nacional ahora ya ha vuelto la calma y lentamente se reanuda también el tráfico de público por esta calle, la calle Arturo Prat. Pero vamos a partir revisando primero las imágenes de lo que aconteció bastante temprano porque durante la mañana se realizó una retoma del establecimiento. Todo esto comenzó cuando estudiantes llegaron y se reunieron con el rector con el objetivo de poder conversar con él y exigirle la salida de funcionarios de carabineros de fuerzas especiales que estaban en el interior del establecimiento. Ellos dicen que habían hecho un proceso democrático, una votación y que esa votación había determinado que la toma corría hasta el día jueves y que por lo tanto ellos querían hacerla valer. Pero sin embargo esta reunión no tuvo ningún tipo de punto de encuentro y en ese momento los estudiantes entonces deciden retomarse el establecimiento. Por lo tanto ingresaron al liceo y se encontraron además con estos funcionarios de carabineros que eran en un porcentaje mucho menor a los estudiantes que finalmente lograron ingresar. Yo les decía que habíamos apreciado más de 50 pero el saldo final de carabineros indica que hubo 101 personas detenidas de los cuales obviamente hay que certificar, dijo carabineros, si definitivamente todos eran o no estudiantes del Instituto Nacional. Lo cierto es que carabineros en un momento se vio claramente sobrepasado por la situación, se vio claramente complicado frente al procedimiento y tuvo que esperar que llegaran refuerzos para poder proceder al desalojo mientras el rector sin ningún tipo de éxito trató en todo momento de mediar en esta situación y finalmente el desalojo ocurrió, los estudiantes tuvieron que salir detenidos con la fuerza pública. Vamos a partir revisando declaraciones de los estudiantes una vez que ya había ocurrido este procedimiento, una vez que ya 101 personas se habían ido detenidas, muchos de ellos estudiantes del Instituto Nacional, respecto al balance que hacen de este proceso de retoma que finalmente terminó en desalojo. Nos encontramos con que el colegio estaba tomado por carabineros de Chile. El alcalde Pablo Salaqueta había dado la orden de que carabineros de Chile se encontraran al interior del colegio. Nosotros como centro de alumnos en representación de nuestros compañeros, el centro de padres y los profesores de nuestro establecimiento agrupados en el Consejo Gremial rechazamos rotundamente este acto que requiere o que da cuenta de una acción de represión que está siendo imitada en la comuna de Santiago por el alcalde Salaqueta que intenta hacer la imitación exacta de lo que es el alcalde de la B en la comuna de Providencia. Nosotros repudiamos todos estos hechos de represión. Fue hecho sin duda complejo porque claramente después carabineros decide ingresar. Se generó una situación difícil además en el interior del establecimiento. Procedimiento que no pudo ser apreciado por nuestros ojos porque claro ocurrió en el patio interno del establecimiento y fue ahí entonces después por una puerta lateral por donde fueron saliendo los estudiantes e inmediatamente subidos a los carros celulares de carabineros todos los detenidos y con algunos incidentes que se produjeron además entre personas que se traspasaron desde la Casa Central de la Universidad de Chile que sirvió como puente por la proximidad territorial que hay con el Instituto Nacional y finalmente ya todo volvió a la normalidad. Quien también llegó a las inmediaciones del Instituto Nacional fue el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica a mostrar su apoyo respecto a la decisión de los alumnos. Revisamos lo que señaló más temprano Novanti y Talpan. Hemos querido venir acá a mostrar nuestro apoyo. Durante esta semana vamos a seguir trabajando en conjunto. Los estudiantes secundarios mientras son víctimas de este nivel de violencia el mismo día de hoy expusieron un compendio de demandas para transformar nuestro sistema educacional hacia un sistema más justo y equitativo que de hecho no solamente los estudiantes incluso Educación 2020 ha calificado como una propuesta bastante superior a la que ha salido del gobierno y el llamado que queremos hacerle al gobierno es que si realmente quieren avanzar en diálogo que lo hagan con un diálogo honesto, franco y sin armas en el cajón. Le decía yo que el rector intentó más temprano mediar en esta situación intentó que los alumnos salieran pacíficamente lo cual no se consiguió y finalmente fue la actuar de carabineros entonces el que permitió que estos estudiantes salieran del liceo. Vamos a revisar las palabras del rector justamente respecto al procedimiento una vez concluido y a cómo él ve soluciones con miras hacia el futuro y ante la posibilidad de que existan nuevas retomas. Lo que nosotros estamos proponiéndole al señor alcalde que nos reciba al centro de padres con el centro de alumnos y a los profesores para que establezcamos un diálogo y busquemos una salida institucional. El Instituto Nacional no puede estar solamente a cargo de un estamento tiene que ser la comunidad la que le busque una solución pacífica para que salgamos de este problema. Y vamos a revisar las imágenes que más temprano pudimos captar y esto fue lo que generó definitivamente la polémica inicial y que terminó con lo que ya previamente conocíamos. Un carro de fuerzas especiales que estaba en el patio, en el interior del Instituto Nacional fue una medida que tomó Carabineros después de haber procedido al desalojo durante la jornada de la tarde. En ese momento no se encontraron esos estudiantes, se habló de una toma fantasma y posteriormente entonces Carabineros quedó con la orden de resguardar en todo minuto este establecimiento. De ahí que surgen estos 10 funcionarios aproximadamente, que son los que estaban en este lugar cuando los alumnos se retoman el establecimiento y que se ven sobrepasados claramente por la diferencia que hay entre personas tanto de estudiantes como de fuerzas policiales. Lo cierto es que este carro que estuvo acá hasta muy temprano provocó diversas suspicacias porque no le pareció a la comunidad escolar en lo absoluto que estuviera aquí. Tuvimos la posibilidad de captar palabras del alcalde y también del responsable de Carabineros del por qué estaba justamente este carro de fuerzas especiales en el interior del establecimiento. Revisamos. El que haya habido una micro Carabineros dentro del colegio emblemático es algo que le corresponde responder a Carabineros. Aquí el único mandato que hay, conocido por todos y que nos pusimos de acuerdo el viernes pasado con el rector, con el centro padre, es que no se retomen el colegio, el instituto nacional en este caso, hasta que no pudiéramos dialogar. Estaba planificado un diálogo para mañana con el centro padre, con el centro de alumnos, etc. Ahora, la metodología que se implementó, bueno, la verdad es que podríamos decir que no era la mejor quizás, pero ¿por qué lo hicieron? Carabineros de Garrafón de él. Quiero ser específico en el sentido de que no hay una orden de la autoridad de tener los vehículos al interior. Son decisiones tácticas, nosotros tenemos una misión y nosotros vemos cómo lo hacemos. Ahora, que aquello se genere, que alguien lo quiera, subjetivizar, hacer una provocación, es independiente de quién reciba la comunicación. Yo creo que la gran mayoría de las personas sabe perfectamente que no somos los carabineros los que generamos los hechos violentos. Nosotros solamente utilizamos, y quiero precisarlo, la fuerza necesaria para restablecer el imperio del derecho, como está garantizado en el articulado del artículo 330 del Código de Justicia Militar. Una vez concluido entonces el procedimiento, pudimos ingresar con un equipo al interior del Instituto Nacional para poder verificar la situación que se generaba en su interior, claramente no hay normalidad, hay algunos destrozos producto de los enfrentamientos que se produjeron entre los estudiantes y carabineros. El rector ha dicho que las clases no se van a poder reanudar, por lo menos hasta que esto no esté listo. Hoy día se pretendía trabajar en eso, justamente en sanitizar, por ejemplo, los baños y arreglar algunos problemas de infraestructura que se habían ocasionado producto de los días previos en toma y por eso entonces es que el colegio ya había determinado cerrar el colegio por una medida administrativa. Sin embargo, el colegio no va a poder ser aperturado mientras no se hagan estos arreglos y la situación, al menos sin cierta de momento, se sigue adelante con esta decisión que tomó el colegio del cierre mientras se haga la reparación y le consultamos también al rector respecto a qué pasaría si hay nuevos intentos de toma y él claramente ha dicho que el desalojo siempre va a primar porque esa es la orden que hay, porque hay muchos padres que están preocupados respecto al futuro de sus hijos y temen que pierdan el año. Esa es la situación, les decía yo, 101 personas detenidas, todos trasladados a la comisaría cercana de acá de Santiago y a la espera entonces de que puedan ser puestos en libertad durante la jornada de la tarde, la mayoría de ellos menores de edad, pero de todas formas el coronel de Carabineros dijo que tenía que verificar si es que todas estas personas detenidas eran efectivamente alumnos del Instituto Nacional o no. Bien, gracias Cati por toda esa información, vamos a mantenernos atentos a ver qué ocurre no solo con el Instituto Nacional sino que también con otros vicios bien emblemáticos en la comuna de Santiago. Nos vemos en cualquier minuto, hasta luego. Chao, buenas tardes.